La octava es una casa que se encuentra adosada a la capilla de las piadosas, que forma parte del conjunto de iglesias del Calvario. Estarás en uno de los barrios más antiguos de la ciudad del pueblo, muy cerca del centro histórico, donde la esencia colonial es aún tangible. La octava es una casa de principios del siglo XX. Ha sido remodelada manteniendo su arquitectura original, pero con todas las comodidades contemporáneas. La casa se disfruta por su privilegiada ubicación y sus alrededores, así como en cada detalle de su interior. Se encuentra en un lugar estratégico de la zona histórica de la ciudad, a unas cuadras del Zócalo y su catedral, del centro de convenciones, de hoteles, donde se realizan grandes eventos, como el Hotel Azul Talavera y de zona Los Fuertes. La casa cuenta con sala comedor, dos grandes habitaciones iluminadas con pisos de madera, compartiendo un baño continuo. Zócalo y su catedral. La casa cuenta con el departe de Manolo 100 octavio, que pasa con la coûte de carne y de Cocina completamente equipada, lavandería y cochera para un auto. Una habitación estudio con un segundo baño. En la azotea encontrarás una hermosa terraza junto a la bóveda y al campanario de la Capilla de las Piadosas, perteneciente al complejo de El Calvario, donde se lleva a cabo el Viacrucis, tradición instaurada por los franciscanos en el siglo XVI y dentro de uno de los barrios indígenas más antiguos y emblemáticos de Puebla, el Barrio de El Alto. A unos pasos del Paseo de San Francisco, en frente de la iglesia de San Juan del Río y a unas cuadras de los otros barrios antiguos, como el de La Luz y el de Analco, donde podrás descubrir sus leyendas y antiguas tradiciones, así como gente siempre orgullosa de pertenecer a ellos. Además, estás a unos pasos de la zona gastronómica del Paseo de San Francisco. Si no conoces Puebla, La Octava es el punto de partir ideal para iniciar tu experiencia. Gracias. 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 Gracias.